No se te firman, no voy a decir que está mejor ¡Hola! Con los ojos no te veo Déjese respirar a Dios Cuando quiero salir a caminar Con los ojos no te veo No se te firman, no voy a decir que está mejor No quiero salir a caminar Yo tengo un pulmín, yo tengo un chocón ¡Aquí no es la arena! ¡Aquí no es la arena!